Bueno, el balance es positivo, como siempre, con nosotras. Fue la feria del mes pasado, o sea, los primeros días de febrero. Como no tenemos el roperito todavía abierto, así que decidimos hacer una feria por mes. Y la verdad que nos está dando muy buenos resultados. Con el dinero recaudado de la feria, bueno, de la feria, de roperito y de kiosco, compramos sillas de ruedas, que es muy importante para nosotros, porque tenemos varias sillas de ruedas, muchas, pero todas están rotas, en mal estado, donde tenemos una persona que es Chiche Piedra Buena, que lo tengo que nombrar para agradecerle un montón a Chiche Piedra Buena, que nos arregla todas las sillas de ruedas en su taller. Contanos, porque uno dice, bueno, sumaron estas sillas de ruedas, ¿cómo es la operatoria de todos estos elementos, elementos ortopédicos que tiene el voluntariado? Bueno, nosotros damos en préstamo las sillas de ruedas, no alquilamos, porque muchas personas creen que nosotros las alquilamos. Damos en préstamo quiere decir que nosotros pedimos un dinero cuando nos vienen a solicitar una silla de ruedas, y después cuando nos devuelven la silla de ruedas los 21 días, le devolvemos el dinero. Ahora, si se pasan de allí, empezamos a descontar por día, ahí sí, empezamos a descontar con día. Y si tenemos que devolver todo el dinero, ahí la gente que quiera donarnos, bienvenido sea. También, producto de lo que generaron con esta feria, estuvieron haciendo aportes para la parte quirúrgica. Hicimos un aporte para la parte quirúrgica muy importante, que son, compramos 50 campos quirúrgicos, que les llaman a las, son para tapar a los pacientes después de una cirugía. Eso. Al hospital, este mes, lo único que le hemos comprado es. Y después, bueno, dedicado a nuestro dinero, como siempre, a los insumos del hospital, elementos de ortopedia que nosotros usamos, sí, todo lo que usamos, kiosco, todo. Vivi, son productos que son costosos, ¿no es cierto?, que uno, si lo necesita, sabemos que muchas familias rápidamente recurren al voluntariado. Son muy costosos, por eso pedimos que los cuiden cuando nosotros damos en préstamo, así como los apoyabrazos, que son las axileras, que les llamamos nosotros, de las muletas, y las agarraderas, todo eso nosotros lo compramos. Las tapitas que llevan abajo, las muletas, bueno, nosotros las prestamos limpias, también todo, y exigimos que nos devuelvan sanitas y bien cuidadas. Vivi, ¿van a seguir con esta operatoria, justamente, de ferias mensuales? Vamos a seguir con esta operatoria, por eso estoy aquí para anunciar la próxima feria, que es el 9 de marzo, como siempre, de 11 de la mañana a 16, 11 de la mañana a 16 en el hall del hospital. Bien, un sábado. Un sábado, sí. ¿Y se siguen recibiendo donaciones, justamente, para tener suministros? Sí, seguimos recibiendo donaciones de todo tipo, zapatos, ropa, lo que sea, lo que haya, de bebé, carritos de bebé, lo que haya. Buenísimo. Así que, aquí en el Kiosquito del Voluntariado, Vivi, ¿podemos traer todo lo que tengamos para ofrecer en la feria? Sí, todos los días, de 9 de la mañana a 1, en el Kiosquito del Voluntariado, aquí se reciben las donaciones. También, también, también allí, bueno, como para mencionar, abiertas las puertas a quienes quieran sumar a este maravilloso grupo. Abiertas las puertas, como siempre, quien se quiere sumar a ser voluntarios, lo pedimos siempre, necesitamos mucha, necesitamos gente para trabajar y que trabaje de corazón, por supuesto, como siempre lo digo, que trabaje para dar, y no para enriquecimiento de uno, para dar. ¿Hay algún tipo de requisito? Requisito, uno de los requisitos muy importantes es tener muchas ganas de trabajar, muchas ganas de trabajar para el paciente internado, y requisitos, sí, ser mayor de edad, como siempre, hasta más o menos tener buena salud como para desarrollarnos y trabajar como corresponde, porque es un trabajo bastante agitado, por cierto, venimos todos los días. Y bueno, siempre pido que los voluntarios, para que nosotros podamos trabajar este bien y lindo para los pacientes y todo eso, que seamos tenidos en cuenta como somos tenidos en cuenta, porque por las donaciones y todo eso, valorados, escuchados también, para que podamos hacer un buen trabajo entre todos. Vivi, durante mucho tiempo se hablaba de las damas de rosa, pero esto no está cerrado únicamente a mujeres. No, 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 está cerrado a los hombres también que necesitamos hombres. Tenemos un solo hombre, un solo compañero por el momento, muy buen compañero hace muchos años. Sí, 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 por supuesto. No, 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 no.